¿Vosotros pensáis que los árboles hablan unos con otros? Yo creo que no, porque como no tienen sentimientos no pueden pensar en nada. Claro, la mayoría de los científicos decían, si las plantas no tienen un cerebro, ¿cómo se van a comunicar? Y poco a poco han ido descubriendo que efectivamente emiten unas sustancias químicas que pueden captar las otras plantas de alrededor a través del aire o a través de las raíces. Por ejemplo, en África, las acacias, cuando llegaba un grupo de antílopes y empezaba a comerse las hojas de una acacia, de repente las acacias que había cerca iban a comerlas y las dejaban de comer. Y entonces llegaron a una conclusión de que cuando a una acacia se la están comiendo, avisa a las otras, ojo, que viene un herbívoro y las otras se ponen a segregar, una cosa que hace que sepan fatal sus hojas. Y así no se lo comen los antílopes. ¡Gracias!